Fiesta para ancianos, si ustedes no son viejos, no pueden estar aquí. No, nosotros le podemos dar vida a la fiesta. Claro. No, justamente por eso no le pongan vida a la fiesta. Ay, bueno, bueno. No quiero mocosos entrometidos en mi fiesta. Mira cómo me muevo. Ay, qué linda tarde. El día está tan hermoso. Es perfecto este día para mi fiesta de ancianitos que vengo planeando hace como una semana. Pero antes que nada tengo que ir ya mismo a comprar los víveres para mi mega fiesta. No lo puedo creer. Va a estar buenísima. Invité a un montón de personas. Bueno, invité a la sucia, a Raúl, al panadero. Invité a Martita, al Rogelio, al policía. A un montón de gente. Ay, estoy tan contenta. Esta fiesta va a ser todo un éxito. Pero solamente voy a admitir a ancianitos. Nada de jóvenes. No, no, no. No me van a arruinar mi fiesta los mocosos. Ah, hablando de mocosos, miren quiénes están acá. Bueno, me voy a hacer como que no los conozco. Deberíamos comprar un poco de chocolate. Sí, dos paletas. Bueno, como... ¡Abuela! ¡Hola! ¡Abuela! ¡Ah, salí en mi carro! ¡Linita, fuera! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está, perdón, perdón! ¡Salí! ¡Ay, querida! ¿Qué pasa? Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. ¡Ay, pero salí, Kani, por Dios! ¡Pero me pueden llevar! Muy bien, ¿y vos? Pero que... ¡Ay, estás haciendo las compras! ¿No te voy yo a ningún lado? Sí, sí, estoy haciendo las compras, Kani. Te caíste al suelo. ¡Ay, entonces, abuela! Tengo una super idea. Ya que estás haciendo las compras. ¿Por qué no... No, mira, escucha esta super idea. ¿Por qué no merendamos todos juntos? ¡Eso, eso! O almorzamos o lo que sea. No. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Es que... Es que... Tengo la tarde muy ocupada, ¿sabes, mijita? Cosas que vienen, cosas que van. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Viste? La vida de toda abuela ocupada. ¿Pero qué tenés que hacer? Tengo que ir a la peluquería. Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces no pasa nada. Ay, menos mal que no se escucharon lo de mi fiesta. Bueno, nada. Dani, la abuela la escuché cuando estaba hablando de los planes de hoy. No, es una de peluquería. ¿Es verdad? Está actuando raro. ¿Qué decimos cosas de mi fiesta? ¿Qué digo? ¿De mi peluquería? ¿De tu qué? ¿De mi peluquería? Nada. No estaba diciendo nada de tu peluquería. Lo que le estaba diciendo a Dani es que esta tarde tendríamos que ver una película que es una lástima que vos te la pierdas. Ah, sí, 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 una pena. Pero igual la voy a estar pasando también que no me va a importar. Ah, bueno. Bueno, nos vemos, abuela. Te veo después, querida, que me vea mi fiesta. Digo, la peluquería. Pagá por lo que deseo. Ah, yo pago. Ay, 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 ay. Bueno, menos Malinita pagó por mí. Bueno, la verdad que no sé. Estaban actuando demasiado extraños estos chicos. Espero que no hayan sospechado de mi fiesta. Ay, bueno, pero no me importa. Tengo que preparar todo antes que nunca. Ya van a llegar en cualquier momento los invitados. Ay, al fin, ya pagué por ella. Pero escúchame, estaba actuando un poco raro la abuela, ¿eh? A ver, sí, un poco mucho. Yo la escuché decir algo de fiesta, que esto, que lo otro. Yo también. No sé qué onda. ¿Por qué no nos dijo nada de la fiesta? ¿Capaz es una fiesta sorpresa? No sé, podría ser. No lo creo. ¿Por qué no vamos a su casa y nos presentamos con algún regalo, cosa que nos deje pasar? Sí, algo tipo, no sé. ¿Qué le podemos regalar? Muchas manzanas para hacer tarta. Sí, es verdad. Manzanas para hacer tarta. Ok, sí, genial. Yo compro un par más de manzanas y vamos. ¿Te parece, entonces? Bueno. ¿Dónde están las manzanas? Acá están las manzanas en esta tienda. A esas que le gustan, le compro de las rojas, le compro de las verdes. Y compro de plátano también para el potasio. Bueno, ahí agarré varios. ¿Vamos, entonces? Yo diría que sí, ¿no? Vamos a su casa. Vamos a ver qué es lo que planea y por qué no nos invitó antes. ¡Ay, qué bueno! Ya llegué a mi casa. Tengo que preparar todo súper rápido porque en cualquier momento van a llegar los invitados. ¡Dino, Dino! A ver, voy a poder toda la comida. ¡Ay, ya llegaron! ¡Qué alegría! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Y mirá qué estás haciendo acá, querida? ¡Hola, abuela! ¡Y Dani! Sí. La cuestión es que... Bueno, Dani, ¿qué están haciendo acá? Vimos que en el supermercado estabas actuando un poco rara y escuchamos que existe algo así como de que una fiesta y no sé qué. Así que decidimos venir y traerte manzanas. ¡Mirá! ¿Dónde está la fiesta? ¡Qué lindo detalle! ¡No, no entres, mocoso! ¡No entres! Es que, linita... ¿Qué? Es algo difícil de explicar. Bueno, me tengo que ir. ¿Cómo que te tenés que ir si vas a hacer una fiesta? No, bueno... Pero es una fiesta para ancianos. Si ustedes no son viejos, no pueden estar aquí. No, nosotras le podemos dar vida a la fiesta. ¡Claro! ¡No, justamente por eso no le pongan vida a la fiesta! ¡Ay, bueno, bueno! ¡No quiero mocosos entrometidos en mi fiesta! ¡Mira cómo me muevo! Bueno, está bien, no te enojes. No nos grites. Si no querés que estemos acá, no vamos. ¡Listo! ¡Ven, niñita! Nos vemos mañana. Te espero mañana para merendar. ¿En serio? ¿Me estás echando? Sí, chao. Dani, vámonos. Pero sí estoy bailando. Dani, vámonos. ¡Vení! ¡Vení, Dani! Dani, yo no puedo creer que me haya echado de su casa. O sea, me ves así. Estoy muy enojada. Muy enojada. ¿Qué te veo? No, no me ves que tan enojada estoy. No se me nota que tan enojada estoy. Bueno, un poco sí. Bueno, para, tengo una idea. ¿Qué? Me voy a hacer pasar por anciana. Yo también. Y así podemos meternos en su fiesta. ¿Pero qué estás haciendo? ¿De dónde tenías esa peluca? Me la saqué de la mochila. Bueno, yo no tengo una peluca. Así que vamos a la tienda a comprar. Así podemos vestirnos y venimos a su fiesta. ¿Dale? Bueno. Vamos. A few moments later. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! En cualquier momento tienen que llegar mis invitados. Ya me estuve poniendo muy bella. Y preparando toda la casa, esperando a que vengan. ¡Ah! ¡Ahí vinieron! ¡Hola! ¡Hola, Rita! ¡Hola! La... La... ¡Ah, Tuti! ¿Cómo estás tanto tiempo? Por un momento pensé que me habías dicho que te llamabas la sucia, esa mugrosa vieja. ¡No, Rita! Tenés que limpiarte los oídos, ¿eh? ¡Ah, sí! Los tengo bastante sucios. No me los limpio hace como dos años. ¿Y vos quién sos, caballero? ¡Alfonsi! ¿Quién? ¡Alfonsi! Ah, ¿y de dónde te conozco? No, es mi esposo, es mi esposo. ¡Ah, Tuti! ¿Pero cuándo te casaste? Hace dos semanas. ¿Cómo? Bueno, sí, hace dos semanas. ¿Y no me invitaste a tu matrimonio? No, no, no. Es que el problema es que no hicimos fiesta. Nos casó Elvis en Las Vegas. ¿Eh? ¿Quién, Elvis? ¿Elvis? ¿Elvis sigue vivo? ¿Eh, Rita, vení, vení. Tengo que decirte algo. Es que él tiene un problema. Y es que tiene mala memoria. Realmente nos casamos hace 30 años. Ah, me hacía algo por aquí, Lina. O 40. ¿Qué dijiste? Ah, qué bueno, Tuti. Ay, tampoco me invitaste hace 40 años. Pero bueno, no importa. Pero si no te conocí hace 40 años. Ah, que no. Bueno, ¿qué quieren tomar, Tuti? ¿Qué quieres tomar? Un juguito. ¿Un juguito? Ya te traigo un juguito. ¿Y vos, Alfonsi? Eh... Chocolate. Ok. ¿Chocolate? Pero chocolate solo me pide caña en esta casa. Qué raro. Bueno, le voy a llevar chocolate. Ah, acá tenés a Alfonsi. Te doy un chocolate y a vos, Tuti, te doy un poquitito de jugo. ¿Listo? Gracias, jugo de uvita. Sí, muy rico. Y cuéntenme, ¿qué estaban haciendo por acá? Qué raro. No vino nadie más todavía. Creo que no es temprano, ahorita. Sí, 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 deben estar un poco atrasados. Sí, díganme, yo los invité, en serio. No me acuerdo haberlos invitado. Sí, a mí y a Alina. No, a... ¿A quién? A mí, a Tuti, a mí. ¿A Alina? A mí. ¿Dijo a Alina? No, no, no. Dijo a Tina. A Tina. A mí y a Tina. Aunque a él no le invitaste, me invitaste a mí. Ah, claro, Tina. Sí, ya me acordé de Tina. Oh, la vieja Tina. ¿Qué será de ella en este momento? Rita, Rita, creo que es muy temprano. Por eso no vino nadie todavía, ¿eh? Claro. Bueno, pero no importa. Mientras tanto, nosotros podemos bailar. ¡Woo! Sí, nosotros somos el alma de la fiesta. Sí. Sí, mira, mira, Rita. A él no puede, que le duele la cadera. Ah, y Tuti, ¿cómo te mueves tanto con esa edad? ¿Cómo que cómo me mueves tanto? Alguien de nuestra edad no se mueve tanto. Pero, Rita, si vos haces clase de reggaetón. Bueno, pero siempre termino con la cadera mal. Tuti, ¿cuántos años tenés? Eh, ya tantos que son difíciles de contar. ¿Tuti? ¿Eh? ¿De qué color son los ojos de tu perro? ¡Tuti! ¡No sos Tuti! ¿Cómo no voy a ser Tuti, Rita? Mírame. ¿Cómo se llama tu primer hijo? ¿Alfoncito? ¡No! ¡No! No se llama Alfoncito, se llama Jaimito. Vos no sos Tuti. ¿Quién sos? ¿Jaimito? No, no, yo no le puse Jaimito. Yo le puse Alfoncito, estoy segura. Rita, te fallaron la memoria. ¡Te llamo Jaimito! No, no, no. ¿Quién sos impostora? Te voy a decir una cosa. Tuti, más te vale que me digas cuál es tu verdadera identidad o te vas de mi casa. ¡No, no, no, Rita! ¡No, no, no! ¡No me mates! ¡Se llama Alina! ¡Te voy a ungeriar los sesos! No, Rita, no, Rita, no me mates. Soy tu nieta, soy tu nieta. ¿Cómo que mi nieta? ¿Cómo que? ¡Mocosos de porquería! ¡Les dije que no vengan acá! ¿Qué hacen? ¡Acá! Queríamos estar en tu fiesta, pero ya no queremos. ¡Me llevo el chocolate, pero! ¡Me arruinaron mi fiesta de ancianitos! ¡Malditos mocosos de porquería! ¡Malditos mocosos de porquería!